Devuelve y mata, boy, a tu cantera Hoy es noche en la protibula y hagas de la nebula Chicas se dicen sensualistas para provocar senir y al adico Pantalón blanco con un tremendo gistro Un rápido de nalga y al frente pa' que estirico Tranquilo, mujer llegó el sato, niño rujo y blanco A mujeres atraco, pa' ti me desplazo Te envuelvo y te atrapo y con este acto Le doy inicio a lo que estaba buscando Mujer llegó el sato, niño rujo y blanco A mujeres atraco, pa' ti me desplazo Te envuelvo y te atrapo y con este acto Le doy inicio a lo que estaba buscando Un poco de acción ¿Acaso provoco un orgasmo? No fue mi intención, pero en efecto Ando directo y devuelto como hace tiempo Te envuelvo y te atrapo, dando candela Y si supieras que es el comienzo de lo que esperas Un poco de acción, satisfacción ¿Acaso provoco un orgasmo? No fue mi intención, pero en efecto Ando directo y devuelto como hace tiempo Yo no quiero tener playboy Yo no quiero mini paldaboy Yo no quiero que te tardes, man Solo quieras en tu casa, en distinto Que vayas que voy Yo no quiero tener playboy Yo no quiero mini paldaboy Yo no quiero que te tardes, man Solo quieras en tu casa, en distinto Que vayas que voy Que vayas que voy Carreal, eso es lo que te pide el cuerpo Pues chal, pégate de frente y empieza a bailar Chal, carrealte por detrás Hazle un poco de lo mío suministral Chal, no me digas ya Porque ya tú sabes que no voy a parar Chal, pues yo seguiré mi niña Dando candela de esquina a mi niña La noche entera Cuerpo a cuerpo Explorándote mi doncella En mi cometa Llevándote a las estrellas Hasta que te vengas A tal de cuenta Que esta revuelta Fuera de volver Y pidas más Yo no quiero tener playboy No, yo no quiero mi ni falda boy No, yo no quiero que te tardes, man Solo quieras en tu casa, en distinto Que vayas que voy That's right Yo no quiero mi gran playboy No, yo no quiero mi ni falda boy No, yo no quiero que te tardes, man Solo quieras en tu casa, en distinto Que vayas que voy No, yo no quiero No, yo no quiero que te tardes 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 No, yo no quiero que te tardes